Hola, buenas noches. Hemos hablado en esta edición de Telediario de cómo la información circulando en las redes sociales se transforma en protagonista. La viralización de hechos terminan imponiéndose en la agenda de la sociedad. Esto está relacionado con el protagonismo que ha cobrado y cobra día a día cada vez más las redes sociales en todos los planos de nuestras vidas. Para bien y para mal, hay que decirlo. Mañana el Consejo Económico y Social de la ciudad de Río Cuarto va a presentar una estadística completa respecto del impacto de las redes sociales. Es una investigación sobre redes sociales que encargó el Consejo Económico y Social, que tiene diferentes capítulos, aborda distintas temáticas y les vamos a dar el adelanto de algunos de esos resultados. ¿Qué ocurre con el consumo de las redes sociales en nuestro tiempo? Sobre todo lo que sucede en la ciudad de Río Cuarto. Vamos a comenzar con el consumo de series y películas en línea, algo que cada vez es más frecuente, sobre todo en las nuevas generaciones. Según los datos compilados por el Consejo Económico y Social, hay un porcentaje de un 47% que consume, que no la usan nunca a las redes sociales para mirar series y películas en línea, pero ya hay un 53% que la utilizan. De ello, un 9% más de dos horas diarias, son los adictos a las redes sociales, hasta dos horas diarias, un 9% y con menor frecuencia, un 35%. Pero, como ustedes pueden observar, ahí hay una diferencia que viene creciendo, la de aquellos que nunca tuvieron contacto para el consumo de series y películas en línea, que viene creciendo significativamente. Aunque todavía hay un universo de un 47% que no la usan nunca. Aquí hay una transferencia de consumos culturales, porque, por ejemplo, también preguntaron en este apartado, series y películas, qué porcentaje va a las salas de cine y aquellos que asisten de manera semanal, mensual, trimestral o cimentral, solo es el 24,40%. Es decir que solo un 25% de la población va al cine de manera semanal, mensual, trimestral o semestral y nunca o casi nunca un 75,60%. No solo series y películas se consumen en las redes sociales, sino también el consumo de música en línea. Vamos a ver lo que ocurre con aquellos que escuchan música en línea. El 53% todavía no lo usan, pero hay ya un 9% que escucha música en línea más de dos horas diarias, hasta dos horas diarias un 13%, y una menor frecuencia un 23%. Esto es lo que respecta al consumo de música en línea. A esa misma gente le preguntaron con qué frecuencia concurre a recitales, de manera semanal, mensual, trimestral o semestral, solamente el 15%. Es decir que también en los consumos en línea, como ocurre con el cine, hay una transferencia de los que asisten a las salas en el cine a los que asisten a los recitales. En Río Cuarto, solamente el 15% de los consultados en esta encuesta del Consejo Económico y Social va a los recitales. Vayamos al último de los puntos, al consumo de YouTube, que es lo que preguntó el Consejo Económico y Social. Y allí verán ustedes que se reducen de manera significativa. YouTube es la gran protagonista de las redes sociales. El 35% no la usa nunca, mientras que ya más de dos horas diarias en YouTube está el 11%, hasta dos horas diarias un 18%, mientras que en una menor frecuencia un 36%. Aquí también se advierte la incidencia, el impacto que tiene la utilización de las redes sociales en los consumos culturales. Es uno de los aspectos que mide una encuesta más extendida del Consejo Económico y Social, cuyos datos completos van a ser presentados en la jornada de mañana y que hoy tenemos un adelanto que está ligado con algo que todos percibimos, es el cada vez mayor protagonismo de las redes sociales en nuestras vidas. Un protagonismo que se ha ido elevando a la enésima potencia y acelerando sin que tomemos los recaudos del caso. Porque, como decíamos al comienzo de esta columna, hay aspectos que están ligados con la democratización del mensaje, con el acceso a la celeridad comunicacional, pero también hay una evidente manipulación que se utiliza a través de las redes sociales, que no son tan independientes. Hay también recursos económicos volcados para tener determinada incidencia. debemos todos replantearnos aspectos que están ligados con el uso, pero sobre todo con el abuso de las redes sociales para determinadas circunstancias y cómo impacta sobre todo en la sociedad que hoy vivimos. Una sociedad que debe acentuar la democracia desde lo real y no desde lo ficcional que proponen las redes sociales. Una democracia que, si uno se guía por la democracia que ocurre en las redes sociales, también tiene signos de interrogante. Y vaya paradoja para cerrar la columna. Mañana va a haber una disertación sobre los desafíos de la democracia en la sociedad digital. Esto va a ser a las 20 horas en un hotel céntrico. ¿Quién va a ser el que da esa disertación? El exdiputado nacional Humberto Rollero. Así son las cosas.